Bueno y seguimos en el verano, seguimos en la playa, si bien vos vas a hablar de una actividad que se desarrolla por sus fans a lo largo de todos los meses del año, uno la asocia a playa, agua, viento, verano. Eso, vamos a ir navegando hacia las costas de Rocha y vamos a hablar de, en realidad vamos a hablar de aves, de playa y de un deporte que por supuesto no tiene nada de nocivo, pero sí que tiene un impacto en el ambiente que, bueno, la ciencia decidió estudiarlo. Vamos a hablar del kitesurf, que es ese, para los que seguramente lo vieron en las playas de Montevideo, sobre todo, pero en cualquier playa de la costa, es ese deporte que se practica sobre una tabla de surf, impulsado con una especie de cometa que por la acción del viento. Parecido en paracaídas de alguna manera. Algo así, es como estar agarrado de una cometa y sobre una tabla de surf, por eso kitesurf, que en realidad se practica en muchas partes del país, pero que en particular vamos a hablar de cuando se practica en la Laguna Garzón. Allí es una de las 16 áreas protegidas que tiene el país, donde hay una concentración muy grande de aves, es una zona, es una ruta donde hay muchas aves, donde vienen, se van, anidan, y lo que pasa es que, bueno, el Ministerio de Ambiente dijo, bueno, qué pasa con la práctica que era cada vez más popular del kitesurf en esa laguna. Entonces convocó investigadores del CURE, del Centro Regional Este de la Universidad de la República, para evaluar entonces cuál era el impacto del kitesurf en las aves. Para eso hablamos con uno de los investigadores que trabajaron en este informe, Joaquín Aldave, que nos contó esto en la primera parte del informe. El estudio se centró en la Laguna Garzón porque es ahí donde se realiza mucha actividad de kitesurf por las características de la laguna. Es bastante propicia para iniciarse en el deporte y además porque es un lugar de elevadas concentraciones de aves acuáticas. Está designado como un sitio de importancia internacional para las aves y varias personas que utilizan el lugar con distintos objetivos percibieron que podía haber un impacto de la actividad del kitesurf sobre la bifauna. En la Laguna Garzón hay muchas especies de aves, casi 200 registradas. La mayoría son especies de aves acuáticas, aves de tamaño relativamente grande, como por ejemplo cisne de cuello negro o el cisne de coscoroba o cisne blanco también le llaman. Hay números, bandas muy grandes de gallaretas que son las aves negras acuáticas. También tenemos garzas, diversas especies de garzas como la garza gris o la garza blanca y un grupo de aves que se llaman chorlos y playeros que tienen la particularidad de ser migrantes de larga distancia que utilizan la orilla de la laguna para alimentarse. El kitesurf se practica principalmente en los meses estivales, desde diciembre a marzo y la cantidad de deportistas pueden ser de algunas decenas hasta a veces 100 deportistas. Cuando uno tiene en cuenta u observa el kitesurf, claramente es una perturbación porque se mueven a gran velocidad, hacen ruido y también la sombra de la cometa perturba a las aves que se están alimentando allí. El kitesurf impacta a las aves a través de la sombra que genera la cometa y también del sonido y la velocidad. Eso asusta a las aves que genera que se huelen o también que paren de alimentarse. Además puede tener otros impactos dado que en los lugares donde se practica kitesurf hay concentraciones de personas que llegan en vehículos, se hace ruido, mucho movimiento y perturbación que puede impactar a otros animales también. ¡Gracias! Recordaba Daniela que la semana pasada nos visitó Ramiro Pereira, que justamente es guardaparques allí en la zona de Laguna Garzón y alertaba sobre todas las cosas que hay que tener en cuenta para preservar una de las áreas protegidas más importantes. Eso mismo, por eso este estudio, por eso la importancia de este estudio para conocer el efecto de este deporte, aparentemente inofensivo y obviamente inofensivo para quienes lo practican y saludable, pero ya vimos la sombra que proyectan las cometas, el ruido, la cantidad de gente, la velocidad de la cometa en sí mismo, todo tiene impacto. Pero ¿qué fue lo que encontraron entonces en este estudio? Eso es lo que nos va a contar Joaquín en la segunda parte del informe. Para hacer el estudio utilizamos una base de datos que generó el Censo Neotropical de Aves Acuáticas, que es coordinado por Matilde Alfaro y las observaciones fueron tomadas por Thierry Rabot. Entonces analizamos esos datos, junto con Federico Turini, que es estudiante de la Licenciatura en Gestión Ambiental del Cure, analizamos esos datos, que son casi 10 años de observaciones, a ver si existía algún cambio en las abundancias de aves acuáticas a lo largo del tiempo. Entonces encontramos que más o menos en el año 2010-2011 se observa una fuerte declinación, una fuerte disminución en la abundancia total de aves acuáticas y ese momento coincide con el incremento en la actividad de kitesurf. La declaración de aves en la laguna Garzón estimamos que fue desde aproximadamente unos 10.000, 8.000 individuos que había antes del 2011, antes de que empezara el kitesurf, y pasaron a tener unas abundancias de 200, 300 individuos. O sea, la caída fue realmente notable. Para explicar esos cambios en la cantidad de aves, nosotros entendemos que el kitesurf, o interpretamos que el kitesurf, es el principal factor. Un resultado interesante es que las aves, cuando consideramos solo los meses de invierno, que no hay kitesurf, la abundancia de aves no cambió en el tiempo. O sea, desde el inicio del estudio, en el 2005 hasta el final, en el 2018, no hubo cambios en invierno. Pero sí en verano. Y en verano es cuando se practica la actividad. Por lo tanto, eso nos sugiere fuertemente que es esta la actividad que está impactando o teniendo mayor incidencia en los cambios en las abundancias de aves. Este estudio fue orientado hacia una pregunta concreta que tenía el Ministerio del Ambiente y, por lo tanto, los resultados fueron puestos a disposición de inmediato. A partir de ahí, junto con otras fuentes de información que el Ministerio consideró, se establecieron áreas de exclusión de kitesurf para promover la conservación de las aves. En esas áreas de exclusión no se permite el ingreso de cometas, de deportistas. Por lo tanto, la idea es que sea cero disturbio. Existen otros sitios de grandes concentraciones de aves acuáticas que además son propicios para la práctica del kitesurf, como la laguna de Rocha o como la laguna de José Ignacio. La actividad del kitesurf seguramente va a impactar a las aves, al igual que en la laguna de Garzón, porque es una actividad de mucho disturbio. Lo dijiste varias veces, Daniela, es como contraintuitivo, ¿no? Una actividad que uno, bueno, solo usa el viento como energía que se desliza, sin embargo, justamente lo dijo él, ¿no? Actividad de disturbio. Mucho disturbio. Como vimos, los números que contaba Joaquín son bien importantes. Lo que tiene es que este estudio científico lo que permite es, primero, cuidar obviamente la biodiversidad, el ambiente, pero además mantener la práctica deportiva, ¿no? Porque obviamente se puede seguir haciendo generando espacios para ello. Por eso surgió como resultado de esta investigación una reglamentación, ¿no? Que permite practicar este deporte en determinadas zonas, con determinada concentración de deportistas. Entonces, bueno, el equilibrio se mantiene de ese modo. Excelente. Bueno, estamos llegando al fin de lo que sería vuestra participación en este ciclo 20-22. Y querían comentarnos algo. Termina el año. Termina el año para nosotros siempre, por supuesto, es un placer venir y contarles la ciencia que se hace en Uruguay. Recibimos, por suerte, creo que es un aliciente para todos, muchos saludos de la gente en la calle, en lugares insólitos que nos para y nos dicen, los veo en sobre ciencia. Vos sos la de la ciencia y también... Entonces, bueno, en lo personal, y Alex también va a comentar, queremos agradecer como en representación de esas personas, un poco a algunos, por ejemplo, un señor y una señora que reiteradamente me saludan en la feria de Parque Valle y me felicitan, nos felicitan por el programa. A Virginia y a Sofía, también vecinas de la zona, y mucha gente, por supuesto, más. Y a Walter Castelli, un arquitecto y su señora que desde Río Negro nos miran desde el principio de año. Así que a través de ellos, un agradecimiento a todos los que nos miran y que nos dan esa... De feedback, ¿no? Claro, y que nos dan la idea de que es importante hablar de ciencia en televisión. Sí, hemos recibido también muchos saludos y seguidores de Sobre Ciencia, sobre todo de docentes, ¿no? Sí. Que, bueno, que usan mucho la información que damos para enseñar y eso es muy gratificante para todos nosotros. Y, bueno, yo quería mandar un beso a una televidente que tiene siete años, se llama Alfonsina, le encantan los informes de animales y de astronomía. Y, bueno, quiero agradecer a la dirección del canal, a nuestro equipo de producción, Soledad Moreira, Fernando Domínguez, Claudio Delgado y Rocío Yambí. Y, bueno, y a todos los que trabajan con nosotros, que son un montón, que, bueno, que no se ven, pero no podemos decir todos los nombres, porque nos vamos a olvidar de algunos y no es justo. Nos vamos a olvidar de algunos y al equipo de rodaje también, a Rodrigo, a Marcelo, a Álvaro, que nos acompañan en todos los informes. A Rocío, creo que tú también la mencionaste, que nos edita estas maravillas de informes, hace que el informe tenga forma. Y, bueno, gracias a todos por hacer posible el programa. Daniela, Alexandra, no les digo hasta la semana próxima, les digo hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Última pausa en Sobreciencia, ya volvemos.